Sí, empezamos en este mes de marzo, empezamos de corrido ya este año de 6.40 a 20.30 para bebés de 45 días a 3 años, así que estamos contentos de poder recibir a todos los niñitos. Seguramente el plantel que te acompaña con mucho amor y vocación de servicio para tratar a estas edades tan especiales. Sí, por supuesto, todas señores que aman la profesión, así que brindando lo mejor de nosotras, cariño, afecto, educando a los niñitos, siempre con mucho amor y dedicación. La idea es que Señor Sol sea el segundo hogar de estos niñitos. Por supuesto, así es. Tenemos bebés que vienen a las 7 de la mañana, se van a las 15 horas, por ejemplo, están muchas horas en el jardín, así que pasa a ser el segundo hogar y trabajamos para que así lo sea. Los esperan además con un ambiente climatizado y con juegos realmente que valen la pena disfrutarlos. Sí, sí, sí. Trabajamos para que todo esté hermoso, todo adaptado a los niños. Tenemos todo el jardín calefaccionado, refrigerado, tenemos dos patios amplios. Hoy, por ejemplo, que está lloviendo, tenemos un patio amplio, cubierto, así que todo lindo. ¿Qué les puedo decir? ¿Ya se han implementado los talleres para este año 2016? Así es. Los talleres son por la tarde, de 16.30 a 20.30 horas, para niños de 2 años a 5 años. ¿Qué les decimos a los papis que están mirando el programa y que todavía no se deciden? Bueno, que les esperamos acá en el Jardín Señor Sol, que se queden tranquilos, que sus niños van a estar bien cuidados, educados, cuidados. Tenemos cámaras en todo el jardín que pueden mirar. Simplemente los esperamos acá en 9 de julio, 9.40. Nos pueden encontrar en Facebook también y van a ser bien atendidos.